Música Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, mi fortaleza y mi cántico. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, mi fortaleza y mi cántico. Mi Dios, Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre y lo enaltece. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, mi fortaleza y mi cántico. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, mi fortaleza y mi cántico. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Mi Dios, varón de guerra, Jehová, es su nombre. Gracias.